Había un poeta chileno que se llamaba Pablo de Roca que decía, hay de quienes escriben para quienes escriben pero en este caso yo quiero traerlo porque se trata de un gran poeta que es el señor mayor que tiene 84 años y que vive en Córdoba nacido en el aeropuerto y ahora vive en Villa Dolores en el Valle de Tana Sierra y es para mí un excelente poeta así que vamos a leer en el Rincón de los Maestros un poema de mi amigo Osvaldo Ivana ¿Va a decir el nombre del libro que va a salir de vos? ¿Va a decir el nombre del libro que va a salir de vos? es un libro de 1962 que ha tenido una revisión actual yo sí recomiendo que lo lea Osvaldo pero como toda persona que nace de lo que nosotros llamamos pomposamente interior es muy difícil la trascendencia pero realmente es muy muy buen poeta así que le vamos a dar el espacio al Rincón de los Maestros Osvaldo Guevara las cosas se empapan de mi ser cuando las nombro sacerdotalmente rosa, piedra, cutillo, gruma, polen, caballo, raíz, harina, vino, bolotrina a la palabra que recorta y decide que humea y huele que huye, palpa y pesa que resuma su esencia a la zapada como en la pluma del vuelo digo las cosas con labios codiciosos y húmedos las paladeo apretadamente las siento saltar como tibios surtidores de mi lengua reír como un rocío juvenil en mi garganta percutir sus frescas chispas en mis dientes reboretear frente a mis secas preparar por mis manos florecer la tierra seca del silencio